¡Suscríbete al canal! Bueno, y ese es el tema de hoy, el hacinamiento. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, no obstante, ¿a dónde los van a meter, licenciado Talamonte? Buena tarde. Buena tarde, Nancy, Alejandra, Andri, pero sobre todo a usted que nos ve en casa. A ver, partamos de una base porque la gente se preguntará, ¿cómo sí que hacinamiento y por qué? ¿Cuántas cárceles tenemos a cargo del sistema penitenciario en Guatemala? 21 cárceles. ¿Cuál es la capacidad efectiva de estas cárceles? 6,800 privados de libertad. Dejémoslo en 7,000. ¿Cuántos privados de libertad hay al día de hoy? Tenemos 25,600. Quiere decir que hay un hacinamiento, una sobrepoblación de más de 18,600 privados de libertad que no deberían de estar allí, al menos en el tema precisamente del espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es que ya no cabe ninguno más. Entonces, aquí hay una cuestión que es bien grave. Saben ustedes que hay casi 13,000 personas que están en prisión preventiva. Y uno primero ahí se pregunta dos cosas. ¿Por qué la medida lógica que toman casi todos los jueces es, ante la duda, dicto auto de prisión preventiva y no dicto alguna medida sustitutiva? Y segunda pregunta, ¿por qué los brazaletes de control telemático siguen siendo una utopía? Es como si estuviéramos hablando de cosas fantasiosas de Disneyland. Talamonti, has dicho, y ahí está en pantalla el cintillo, justamente tus palabras, hay casi 13,000 personas en prisión preventiva. Así es, André. Se abusa en Guatemala, esto lo ha dicho el presidente Yamatei, y no solamente porque él lo diga, sino que lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa desde años atrás. Sí, es cierto. Se abusa de la prisión preventiva. ¿En dónde está la debilidad? ¿En el sistema de justicia? ¿O en qué? ¿En dónde? A ver, hay varias debilidades. Fíjense, Nancy, Alejandra y André. El sistema penitenciario es una gran debilidad, esto es definitivo, porque ya no está acorde a esa infraestructura penitenciaria. Pero, ¿por qué está sobrepoblado? Primero, porque hay mucha delincuencia, definitivamente que la hay, ¿no? Hay muchos hechos delictivos de alto impacto. Pero el gran problema ha estado para llevarlo a este punto, que la ley del régimen penitenciario, con su régimen progresivo, no se está aplicando correctamente. Dice la ley que, ante la duda y mientras está en el proceso, cuando no son delitos, digamos, como un asesinato o algo así, se tiene que dictar una medida alternativa, una medida sustitutiva, y sólo se va a perder la libertad en el momento en que haya ya una sentencia firme. Caso contrario, aquí en Guatemala, aquí es, desde la audiencia de primera declaración pasas tres, cuatro, cinco años privado de libertad, y después resulta que sales absuelto y ya estuviste ese tiempo ahí, siendo un número más. Nosotros, y tenemos, antes de la, yo sé que Alejandra te iba a hacer una pregunta ahora a Talamonti, pero sólo para traer a colación los hermanos Valdez Pais, ¿recuerdas? Sí, sí, recuerdo. Prisión preventiva, los hermanos Valdez Pais no tenían sentencia. No tenían sentencia. Ya falleció uno. Sí, es correcto. O sea, pasaron cinco años en la cárcel. Pasaron, de hecho, un poquito más, ¿verdad? Fueron casi siete años dentro de ese proceso. Otro Pérez Molina no tiene sentencia. No, ya tiene más de cinco años. Bueno, por mencionar unos nombres de los más conocidos, ¿no es cierto? Seis años y pico. Por mencionar a los más conocidos. Por mencionar a los más conocidos. Pero, ¿cuántos miles de desconocidos, Talamonti? Bueno, ahora sí. Hablemos de la creación de una cárcel, Julio Talamonti, de habilitar un espacio, de construir una cárcel. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué necesitan hacer las autoridades para poder llegar a ese punto de tener un nuevo penal? Una cárcel de máxima seguridad que nos garantice que las autoridades tienen el control 100%, no negociable. Porque vemos en estas cárceles que 50% las autoridades y 50% las personas que se encuentran dentro, por decir algo. Porque sabemos que puede ser hasta más el control que ellos ejercen. Sí, es casi un control total, ¿verdad, Alejandra? Vemos inclusive que cuando sí se aplican las medidas alternativas, ¿verdad? Como las cosas que pasaban ayer, bueno, hubo destitución precisamente por no tener guardias penitenciarios para cuidar a una persona que estaba en un hospital. A ver, aquí lo que pasa es lo siguiente. Sí se necesitan, fíjense, El Salvador ha creado en estos últimos cinco años más de 20 mil puestos, es decir, ha construido infraestructura penitenciaria. Y además están ya en construcción otros 5 mil lugares dentro de las cárceles salvadoreñas, ya con nueva infraestructura penitenciaria. Guatemala ha quedado estancada, es decir, estas construcciones que vemos ahí de estas cárceles, por ejemplo, el preventivo de hombres de la zona 18, construido en la década de los 70, con capacidad para unos 1.500 máximo, hay ya casi llegando a los 6.000 privados de libertad allí, y no se mira por dónde se vaya a hacer algo. Por eso, los mensajes del presidente Alejandro Giammattei de la implementación del control telemático, de empezar a deshacinar las cárceles, pero sobre todo de construir cárceles de máxima y super máxima seguridad, creo que es un primer paso bien dado. Licenciado Talamonte, a mí me llama la atención parte de lo que usted expuso hace un momento, la utilización de estos brazaletes telemáticos, una cuestión utópica. ¿Por qué? ¿Dónde está la falla? ¿Es un proceso burocrático? ¿Es cuestión de qué? Sí, te digo algo, te digo algo. A ver, la ley ya fue creada hace cuatro años, la ley creada. El reglamento ya fue creado hace dos años, la implementación ya tendría que estar hecha. Sin embargo, aquí siempre el problema eterno del Estado de Guatemala, a veces falta la voluntad política y esto se aúna que faltan también los recursos. Pero los recursos ves tú cómo los consigues de alguna manera, inclusive yo creo que podría ser parte del beneficio del control telemático que el propio privado de libertad pagara por su brazalete. Además, esto te da una certeza total las 24 horas del día en dónde estás y se está cumpliendo precisamente la medida de coerción. Pero el por qué no se ha implementado, habrá que preguntárselo a quienes estuvieron a cargo, por ejemplo, en el tema del sistema penitenciario en ese momento. Ahora lo que esperamos es que esto se implemente, pero hay una cosa que es... Yo tengo... Sí, sí, sí. Ah, no, perdón, no, dime, André, antes de que... Yo tengo dos posibles respuestas a la pregunta de Nancy. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no se ha implementado la primera? Falta de voluntad política. Sí, es lo que acabamos de decir, ¿correcto? Y la segunda, ¿por qué esto no acarrea votos? Sí, el sistema penitenciario no gana votos, eso es cierto. Si no hay otra cosa, entonces, realmente pobres los privados de libertad. Yo me pongo a pensar, estar en un hacinamiento del 300% no es fácil, Talamonti. Realmente están durmiendo a veces uno casi encima del otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué abusamos de la presión preventiva? Primero, esa mentalidad de los jueces absolutamente inquisitiva y ya no del sistema este acusatorio. Segundo, de verdad, quien no conoce las cárceles guatemaltecas no tiene una dimensión real de lo que esto pasa. Es decir, en los sectores donde caben, por ejemplo, aquí en zona 18, unas 150 personas, se está llegando a 450 o 500 gentes. No hay espacio para que convivan, no hay agua para que puedan utilizarla. Literalmente, como has dicho, uno encima de otro para dormir en el piso del baño y por turnos, porque ya no cabe la gente. Entonces, ¿cómo queremos tener un control del sistema penitenciario acá? Aquí ha habido una gran falta de voluntad política para invertir en las cárceles. Ha habido una gran falta de voluntad política para controlar las cárceles. Esta, solo una cosa, controlar las cárceles significa el primer gran eslabón de encontrar la seguridad en Guatemala. Así que esto hay que entrarle con decisión, con pantalones así bien puestos y hay que hacerlo. Aunque no acarrea de votos, pero hay que hacerlo. Hay algo importante que destacar en esto y quizás sean las declaraciones que recién dio el presidente Alejandro Yamate. Él daba a conocer que se va a reunir con las personas que están a cargo de las telefonías aquí en Guatemala para solicitar el bloqueo de las señales en los centros carcelarios. Esto es una medida excelente. Es algo que no se ha hecho, se tienen los bloqueadores de señal, pero no se usa. Lo hemos hablado en reiteradas ocasiones en este espacio, pero ahora el hablar con ellos y que la señal se bloquee en estos centros carcelarios es positivo. A ver, sí Alejandra, tienes razón. Fíjate que sí se utilizaron en el año 2009 y cuando se implementaron, a los dos meses medido por la embajada americana, ya había disminuido el índice de extorsión en un 62%. Esa fue la primera acción que el ministro de Gobernación en aquel momento le dio a tu servidor, que se implementara eso, que entre otras cosas había costado en aquellos años 25 millones de quetzales para el Estado guatemalteco. Ahora, con esto que dice el presidente Alejandro Yamate, y eso es una gran esperanza, pero hay que empezar a pedirle la colaboración a la población. ¿Por qué? Porque supongamos que esta es la cárcel, el preventivo de hombres de la zona 18, y aquí tengo las antenas de las distintas compañías. Yo no puedo bloquear solo la cárcel, eso es técnicamente imposible. La microondas va a pasar acá y lo que hay que hacer entonces es, se bloquea todo esto por donde pasa la señal. ¿Ahí van a haber colonias? Sí. ¿Ahí van a haber casas? ¿Van a haber otros sitios, negocios? Sí. Pero hay que entender que esto es por seguridad de todos, así que también colaboración de la población, ¿no? Y este segmento no es político, no nos compete a nosotros comentar acciones políticas. No. Pero al César lo que es del César. Hemos hablado aquí que el presidente Bukele, por ejemplo, de El Salvador, ha hecho cosas maravillosas. Así es. Pero también tenemos que decir que el presidente Yamatei, en su mes de gestión, ha hecho cosas extraordinarias. No podemos dejar eso por un lado. Es correcto. Así es que, ¿cómo terminas esto? Porque las acciones del presidente van bien encaminadas. Según lo veo yo, yo no soy experto de seguridad, pero tú lo eres, ¿cómo terminas? El presidente Alejandro Yamatei conoce mejor que todos nosotros aquí juntos cuál es la situación del sistema penitenciario. Sé que tiene la voluntad política de hacer esto y tal vez me transformo en un vocero de toda la población guatemalteca. Hay que entrarle al sistema penitenciario porque esa es la forma realmente de llegar a encontrar la seguridad en este país. Y tenemos esa fe, esa confianza por las acciones que hemos visto en este primer mes del presidente Yamatei, que así lo va a hacer, por su seguridad. Bueno, muchísimas gracias entonces, licenciado Talamonte, por haber analizado ya de cerca este tema de suma importancia.